Estamos de regreso en Política con K por Kaku 94.5 de último minuto media 809-221-9494 809-221-9494 Giovanni Díaz Miren, nosotros hemos hablado hasta la saciedad aquí del tema de las personas con discapacidad psicosocial este, enajenados algunos, etcétera. Bueno, una situación y esta gente andan diaburando en la calle. El ministro ha dicho que bueno, si no representan un peligro, no pueden detenerlo para recluirlo en un psiquiátrico o no pueden intervenir porque ciertamente hay un tema ahí incluso hasta de derechos, de retener a una persona en contra de su voluntad y sobre todo. Bueno, digamos que lo que no puede hacer el gobierno y lo que no podemos hacer nosotros como sociedad es cruzarnos de brazos. ¿Qué se ha hecho, Hanset, para las personas, para tratar de limitar a las personas que se lanzan de un puente? Nada. Le ponen una malla alta. Sí. Incluido a veces le ponen hasta alambre que le hiere, ¿no? Y que, bueno. Señores, vamos a mallar la entrada de los túneles. Túneles y pasos de nivel. O sea, a mallar el techo, ¿no? Sí, sí, sí. Techo balado que permita. Vamos a poner una malla y entonces ya evitamos eso. Vamos a mallarlo como lo quieran hacer, pero hay que hacerlo. Pasos a desniveles. Vamos a desmallar el paso a desnivel. Vamos a mallar el paso a desnivel. Sí, me parece. Porque algo hay que hacer, no se pueden retener en contra de su voluntad. Perfecto, eso es verdad. Hay que garantizarle el derecho. Pero con lo que representan un peligro, ¿cuándo es que representan el peligro, Hansel? Después que le dan una pedra a uno. Después que llenen un carro, después que tiran un acto, hay que buscarlo. Te das cuenta cómo... Todo el aparato, el use of un estado, la policía, todo el mundo. No, no, no. Señores, vamos a dejar el burto. Le ponemos malla a esa vaina y tratamos de preservar vida. ¿Qué piensan ustedes? No, por supuesto. Y yo decía ayer que el primer peligro que presenta un enajenado mental es para sí mismo. Porque lo primero que pasa es suicidarse o cometer cualquier conducta en contra de su vida. Pero hay un tema también del peligro en la familia. Además también, tú tienes derecho a transitar en la vía pública, pero no a obstruir el tránsito. Y muchas veces estas personas se convierten en obstrucción al tránsito. Pasan sin ningún miramiento por las calles, se paran, tocan cristales. Entonces, ahí sí hay una ley de Estado que no puede permitir eso. De hecho, yo en un momento determinado pensé, compañeros, pero ciertamente la DGC no tiene esas atribuciones, pero es como la que tapa del tránsito. Por ejemplo, oye el peligro, el peligro que le buscan a usted. Cuando usted sale acá, el paso a desnivel ese que está en el túnel ese que te lleva a la UAS. Sí, Gasset, el de la Gasset. El de la Gasset. Cuando usted se debía hacia la 27 que toma la salida, con lo primero que usted se encuentra es con una persona vendiendo una pendejada a las 5 de la tarde en medio del tapón. Tiene un ruido en el baño y usted se encuentra con una gente que está vendiendo un queso. Como que nosotros estamos en la selva. Ya lo sabe. Un grupo de gente que vendiendo un grupo de... esparciendo enfermedades. Un peligro, hermano. Cuando usted se va al elevado que inicia ahí en la 27, cuando usted lo va a tomar ya hacia tomar el puente, usted se encuentra un número de gente que vendiendo vaina. Y si es los domingos... Un desorden, un mercado. Si es los domingos en la tarde o los sábados en la tarde, encuentra un señor número de niños ahí pidiendo. O cuando hay mucho tapón, por ejemplo, para ir al 9, tú lo ves arriba de los elevados, vendiendo todo, en medio tapón. El del 9 que es duro, porque el del 9, en ese elevadito, ahí es que ellos venden. Es un mercado. Pero el peatonal de la esquina caliente... No, no. Yo pienso que esa es la pulga ahí arriba. Del 9, del 9. Del 9. En la esquina caliente te encuentras con otro grupo de vendudas. Hay gente que invade el espacio público. Chócalo, Hansel. ¿Tú estás loco? Chócalo a Jerry para que te quemen el carro. Pásale cerca. Mira, guau, guau. ¿Tú qué tal? Pásale cerca a uno de los dueños del país. Los que tienen el título primario de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó, que se fue. Se lo dejó a ellos en la calle. Papá, y no es eso. Terrible. Tú choca a uno, loco. Y se te aparecen como 35 tigres. Papá, te queman el carro. Papá, te queman el carro. Una horda. Y los irresponsables políticos no le ponen un stop a eso. No, 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 porque se lo otro. Te va a calentar. Tú seas loco. Es mejor joder al clase media, al que se esfuerza, trata de hacerlo bien, estudia, trabaja, se compra un carro, cumple con el horario, paga impuesto. Entonces a usted hay que joderlo, lo jode el rico y lo jode el pobre, porque el pobre quiere vivir a costilla de usted. Si usted se parquea allá afuera, hay uno con un palo que es dueño de la calle. Y el rico también. Y el rico, entonces, le descuentan el mismo nivel de impuestos, el mismo porcentaje de impuestos que le descuentan a usted, porque los dos ganamos. Sí. ¿Me entiende? Y paga la luz más barata que tú. Seguimos. Una vez tuve la oportunidad de conversar con Antanas Mokus, histórico alcalde de la ciudad de Bogotá. Pero es otra cosa. Y él decía lo siguiente, la popularidad de los políticos es para gastarla, para realizar cosas que en un momento determinado pueden ser impopulares, pero a la larga la gente la valorará y la gente va a decir, no, este pana tenía razón. Por ejemplo, la popularidad para gastarla. Tengo un ejemplo, tengo un ejemplo. Eh, viejo, lo mencionaste. Es verdad. Cultura de paz, cuando tú hablas de cultura de paz en el mundo, tú tienes que hablar de Antanas Mokus. Sin embargo, él necesariamente, bueno, no pudo llegar a la presidencia. Ahora es más referente que cualquier político en Colombia. Correcto. Pero te voy a decir, una medida, así como dice Jorge, Podemos, cuando llegó a la alcaldía de Madrid, puso que los carros no circularan por ciertas calles del centro de Madrid. Y lo dijo porque hicieron una investigación de que el monóximo 2 de carbono que se concentraba en la ciudad era muy alto y estaba afectando la salud de las personas. Correcto. Entonces, cuando hicieron esta medida, ya ustedes saben que eso fue un caos porque no podían entrar los carros, eran como le ponían una multa si entraban a esa zona del centro centro de Madrid. Y dejaron eso. La cosa es que la gente no quería saber de Podemos por el tema, pero después se fue midiendo el tema del aire y la gente también fue percibiendo una, como que se dice, un cambio en el ambiente y todo eso. Y cuando llega el PP a la alcaldía, años después de que creo que en ese momento era una señora que era de Podemos, cuando llega... Manuela Carmena, que es una cosa diferente, es una de las coaliciones que llevó Podemos. Carmena es una cosa diferente a Pablo Iglesias y su mujer. Exacto. La cosa es que el PP no pudo quitar la medida, pese a que habló muchísimo, o sea, durante mucho tiempo, o se opuso a la medida y dijo que cuando llegaran la iban a quitar. No la pudo quitar. ¿Por qué? Porque la medida era una medida muy buena, era impopular, pero era muy buena y realmente redujo el tema del monóxido del carbono en el centro de la ciudad. 809. 221-9494. 809. 221-9494. Mira, Salud Pública informa sobre varios casos de cólera en la sursa. Se está generando una especie de foco ahí de esta enfermedad. O sea, pese a jornadas de orientación de salud pública, los casos se están proliferando cada día más, principalmente por los asentamientos de haitianos que hay ahí en ese sector. Pues los moradores del sector explican que empiezan a sentir tanto haitianos como dominicanos diferentes síntomas y cuando van al médico, pues son identificados como cólera, pero otros se quedan ahí en su casa, ni siquiera van al médico y se debilitan. Así que un sistema, un brote de cólera en la sursa. Hansel, le gobiernan a esta gente, llega a todo, llega a la gripe por sí. ¡Anda, tío! Pero hablando de eso, hablando de eso, pero Hansel, tú tienes que tener... Son las siete pestes. ¡Anda, tío! Pero, pero y los PRMistas de este programa, ¿dónde están? Háblen los PRMistas de este programa. Virgilio no ha llegado. Virgilio no ha llegado. El PRM está flojo de defensa. Está flojo. Está flojo el PRM. Déjame profundizar. Así yo vi el otro día. Déjame profundizar. Vi en el Twitter. Tengo dos tanques de oxígeno. Yo va, yo va. Vi un pana del PLD el otro día. No me va a comer ese colo. Dice que los accidentes de tránsito, que dije yo, que otro fracaso del PRM. Diablo hasta ahí, ¿no, mi amor? Oye, dos tanques de oxígeno. Dios mío, sí, loca. Señores. Qué locura. Lo que pasa en los tres brazos, la sursa ahora con el tema de cólera, es una cosa muy delicada. Por ejemplo, en el caso de los tres brazos, es muy común que tengamos malaria. Una vaina que nosotros habíamos superado. Hay ciertas situaciones que se han exacerbado, que exponencialmente hoy, y todavía no hemos visto todo, todo no ha salido. Van a empezar a afectarnos porque no aprovechamos el COVID, porque no aprovechamos el reseteo de nuestra sociedad para planificarnos mejor. Y porque nuestra clase política, todos, fueron unos jodidos irresponsables. En medio, en medio de una pandemia, usted no se dio el lujo de ver en esta sociedad a todos los líderes políticos reunirnos, diciéndonos nosotros para dónde debíamos ir. En medio de la pandemia no se reunieron ninguno, hicieron un volto con la vaina para buscarle el bajadero a lo de las elecciones, que era una vaina que tenía que ver con ellos mismos. Lo de la oposición en ese momento, para hacerse sentir realizado de que tenían voz. Y lo del ala gubernamental, para hacerse sentir realizado de que ellos tenían razones y podían argumentar. Lo de la sociedad civil para decir, estamos aquí, no tomaron en cuenta. A todo el mundo le pusieron el dedito. Y si no se juntaban por el tema del distanciamiento, porque el COVID se pega por el contacto. Está bonita, está bonita la que tú me tiras, pero coño, ustedes mismos no enseñan. No, pero ¿qué es lo que le pasa a Jorge? ¿Qué vamos a hacer con Jorge? Se traga un pachá. ¿Qué es lo que le pasa? Ey, Angeli, ey. No, respeta el pachá. No, respeta el pachá. Si aquí se encuentra, ¿cómo que respeten a la pachájera que te respeten a ti? Por la comparación contigo con el pachájera, a ti que hay que respetarte. Mi hermano, el pachá, mi hermano. Mi hermano, el pachájera. No quiero, no te quiero el pachájera. Mi hermano, el pachájera. Mi hermano, el pachájera. Si él lo sabe, mi hermano. No, mira, Jorge, perdimos, perdimos y la sociedad no se da cuenta en verdad de lo que hemos perdido. Este rebrote que nosotros hemos visto de la delincuencia, etcétera, coño, tú sabes, es una oportunidad histórica, Hansel, que la clase política dominicana en democracia nunca había tenido detener a la sociedad en un stop y vamos a organizarnos. Y dejaron que esto aquí, aquí hubo una persona que se convirtió en el trending, el pana de la vega, que we, 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 que si yo qué. Y se volvió un maldito espectáculo. El tema de que decaele atrás la gente y dale golpe, que un policía lo montó y que este se le fue a la policía. Ustedes no, súbalo también. ¿Sabes cómo se llama eso? La espectacularización de la sociedad. La banalización de la sociedad. Vente brillante, hoy dormiste bien anoche. ¿Comprende? Dormiste bien anoche. Y no está como tan... No bebiste. ¿Y por qué se van a este punto como de la biopolítica, mi familia? Quieren destruirme. No, tú eres mejor, loco. Quieren destruirme. Le quieren hacer daño al guay. Le quieren hacer daño al guay. Hay una campaña sucia, mi contra. Cuando tú duermes, tú sobra bien. Gracias a Dios que están escuchando ese programa, están viendo que es un drama. No, no, hay una campaña sucia, mi contra. Dale, dale. Le quieren hacer daño al guay. Vamos a aprovecharte hoy. Nosotros dijimos, señores, y le advertimos a la policía en ese momento, ustedes se están haciendo daño ustedes mismos cuando la gente lo ve a ustedes con el coro de Carrelear. Como dice la... Como que la gente dice Carrelear, ¿no? Sí. Carrelear. No, Carrelear. Carrelear la policía. No, no, la gente dice Carrelear. No, Carrelear la policía. La gente hizo lo que dice. Estás quieto, aquí estamos con K. Entonces, como todo era Wii U, Wii U, película a película, ¿tú sabes qué pasó en estos días? No sé si vieron el video en esta semana de uno policía tratando de darle cacazo. Con un caco. A un tipo que no se paraba. No, mi amor, tú no viste el video completo, no era tratando de darle cacazo. Le di un cuetazo que lo partió en tu poder motor. Está bien. Pero, ¿y qué es eso? Sí, pero es verdad. Espérate, pero... Pero aquí hablamos de los protocolos que usa la policía para eso. Estoy diciendo que estamos en el Wii U, Wii U. Es que estamos en la sociedad del Wii U, película. Tú no me estás comprendiendo, porque los políticos irresponsablemente perdieron la oportunidad de reorganizar esta sociedad y enrumbarla porque lo tuvieron todo con el COVID. Y no pudimos ponernos de acuerdo como sociedad. Oye, porque es una doble desgracia. La del COVID y la de que como sociedad no pudimos poner de acuerdo para hacer nada durante la pandemia. No pudimos erradicar ninguna enfermedad. Nada. Nada pudimos erradicar. Aquí no se pudo decir, bueno, mira, estamos vacunando. Vamos a aprovechar que estamos mandando a la gente ahí y vamos a ver en qué, ya que estamos generando la cultura, hay mucha gente que se quiere vacunar. ¿Con qué te refuerzo? Ahora están hablando del tema de la fiebre amarilla. No, están hablando del tema de la influenza. Que en Estados Unidos, por ejemplo, si un niño no se vacuna cada año de eso, no lo dejan entrar a una escuela. Punto. Eso no es una vaina de que si yo quiero, no quiero. Ah, correcto. Porque es una sinvergüencería. ¿Tú me entiendes? Y entonces nos ha ganado la espectacularidad, la chercha, el light. Sí. Y los políticos arrodillados a las redes sociales, al morbo. ¿Por qué te digo eso, Jorge? Angeli, para pasar con ustedes. ¿Por qué le digo eso? Sí, si te quiero. Hermano, usted ha visto lo que ha pasado. Estoy esperando pacientes. Usted ha visto lo que está sucediendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos vinieron con un coro de que, no, porque esto, lo otro, qué sé yo qué, hasta llegaron al punto de quitarle presupuesto a la policía de Nueva York, porque no, porque ustedes son unos violadores, y dárselo a instituciones que defienden que esto, qué es esto. ¿Tú sabes cuál es el coro ahora, Hansen? ¿Cuál? Le dan al 911, llaman a la policía, tú llamas a los bomberos, o una ambulancia, una vaina en Estados Unidos, y hasta que no llega la policía, ellos no entran, hermanito. ¿Por qué? Pero lo último que pasó ayer fue que agarraron, y una mujer llama a la policía, y cuando la policía abre, y que en una emergencia los mate y se suicida. Sí. ¡La locura! Maldita zarosa. Porque cuando tú arrodillas a la autoridad, ante el morbo, ante la desquicia, y ante la locura, pasa eso. Eso es verdad. Ese caso de George Floyd, el que pasó, eso le ha hecho un daño a esa sociedad norteamericana, y la ha dividido de una forma enfermiza, y que pega miedo. Y ojo, esa locura, esa locura, eso está aquí también. Porque cuando tú ves que cada 12 de octubre, independientemente de que usted tenga su visión, o no del tema del colonialismo, pero aquí tuvo un par de personas gritándole la estatua de Colón, y boceando vainas. ¡Una locura, loco! ¡Una locura, loco! ¡Una locura, loco! ¡Una locura, loco! Entonces, en esa locura, nadie gana, las sociedades no pueden vivir tan fragmentadas. Sin embargo, vivir fragmentadas con temas absolutamente absurdos. Sin embargo, eso está ahí, porque nosotros no tenemos una herencia, por decir así, este, nativa, que tú digas, mira, hay una comunidad. Bueno, nosotros somos más afro. Lo que tiene que ver con nosotros es más afro. No quiero eliminar, no, no, no. Pero lo de nosotros es más afro. Pero eso está ahí, el que tú oye hablando de eso, a la mínima se van para el norte. A la mínima, a la mínima, se van para Europa. ¿Tú sabes lo que ellos no hacen? Decir, déjame visitar, yo quiero visitarlo en este 2023, si Dios quiere, irme a Guinea Ecuatorial, un país africano que hable español, para darme esa movie. No te dicen, voy para África. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? No porque es aspiracional también, porque a veces... ¿Y por qué tú no andas con moda africana y tú quieres andar con la moda de París? A veces... Tenemos que ser coherentes. A veces una manera de que demostrarnos radicales a lo que somos es una forma de huirle y quererle aspiracional. Eso se da con mucha frecuencia. Miren, vamos a reiterarle a la audiencia nuestros números. Cuando ya Giovanni va a dejar que ustedes hablen. Llame. 809-221-9494. 809-221-9494. Decirle a la audiencia también que en los próximos minutos tendremos una entrevista aquí en cabina con uno de los funcionarios cuyo trabajo más demandado, más crucial en este tiempo. Así que, por favor, presten mucha atención. Por eso voy a reiterar el teléfono. 809-221-9494. Porque sé que la presencia de ese funcionario aquí hoy en cabina va a generar muchas inquietudes. Es un funcionario que puso en su puesto a las tiendas. No, pero tú dijiste que iba a dejar a los otros. Deja que, Ángel. Pero ¿y qué vamos a hacer? Un funcionario que puso en su puesto a las tiendas. Espera que él llegue, para que él lo oiga. A las tiendas. Pero si no. Y a la campaña engañoso. Tú vas a venir todos los días. Yo sí. Al programa. Yo sí. Ay, Dios mío. Ángel. Cuando no hay argumento es así. Jorge, ¿por qué tú me has dejado esta vaina a mí solo? Yo lo dejo, porque él es el líder de aquí. Cuando no hay argumento es así. Dios mío. Mi pueblo está ahí. Dios mío, mire. ¿Tienes algo que decir? Yo quiero que nosotros, aprovechando que el PLD celebra sus 49 años, aniversario de éxitos, derrotas, renovación y migas y demás. Va a mandar el PLD ganaste. Felicítenme a mí. Porque el PLD nos manda ganaste. Felicidades, Jorge. Jorge. Vengo a, vengo a. Vamos arriba. Felicidades. Ve hablando, muchachas. No, no, no. ¿Cómo es? Ve hablando, muchachas. ¿Tú estoy yendo? ¿Y qué es eso? Señor. No, no, no. Esto no es con K, esto es con R de relajo. No, 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 no. Miren, el PLD cumple 49 aniversario. A mí me gustaría que hiciéramos como un pequeño recuento de todo lo que ha caracterizado el PLD durante estos 49 años. Yo puedo decir que el Partido de la Liberación Dominicana se caracterizó en sus inicios por ser un partido de amplio conocimiento donde entraban personas por sus ideas, se debatían ideas. La gente que entraba ahí tenía que pasar incluso por un círculo de estudio que fundó el profesor Juan Bosch, Jorge, tú me corriges si no estamos en eso. Sí, sí, un círculo de formación. Un círculo de formación. O sea, para entrar al PLD había que ser una persona que tire páginas a la izquierda. Personas con... Tenían ciertos aires de progresismo de izquierdas en ese momento y fue evolucionando. El PLD se convirtió luego en un partido de cuadros. Cuando hablo de un partido de cuadros, es un partido que reunía personas que eran intermedios, tenían sus bases y esas personas se agrupaban para formar entre sí una fuerza que a eso le llamamos un partido de cuadros. Los partidos de masas son aquellos como el que tenía aquel fenecido también político ¿cómo se llama? José Francisco Peña Gómez que manejaba las masas en la República Dominicana y lo que dijera ese hombre para allá era si Peña decía blanco era blanco y si decía azul era azul. Eso es un partido más de masas. El tema está que el PLD fue creciendo y llegó al poder en la República Dominicana en el año 1996 por primera vez donde el presidente Leonel Fernández en ese momento acudió a su primer mandato. Luego pasaron cuatro años del señor Hipólito Mejía y luego volvió al PLD y duró 16 años en el poder. Pero como todo partido que se desgasta en el poder duró 16 años en el poder y esto hizo que las instituciones muchas veces se dieron una especie de lo que hablaba ayer un neototalitarismo donde mutaban las instituciones públicas con el partido. Las instituciones no se sabían si eran institución pública o parte del partido y así sucesivamente. Pero esto llevó ya a la parte de mantener el poder en los últimos años de gobierno vamos a decir los últimos dos periodos del Partido de la Liberación Dominicana ustedes saben que todo el que está manejando masas necesita manejar algo que es muy importante que es la comunicación. Esos últimos ocho años se caracterizaron de hecho por amedrentar a periodistas por tratar de manejar el tema de la opinión pública se llegó para mí se cumplió durante mucho tiempo manejar la opinión pública de este país porque las voces críticas eran silenciadas y las voces que respondían al partido eran exaltadas y esto hacía que en la República Dominicana se crea como una pseudo realidad de lo que realmente ocurría. Ya ha salido el PLD del poder tenemos ahora un partido político desgastado con muchos de sus miembros señalados algunos tras las rejas algunos que parece que esta Navidad van a comer pollo en su casa pero con un grillete otros tratando de hacer líos para ver cómo pagan la fianza para poder pasar una Navidad en su casa entre otras cosas. El Partido de la Liberación Dominicana se desconectó de lo que quería la ciudadanía se desconectó de aquella petición que hacía la ciudadanía a través de la Marcha Verde en enero del 2017 no quiso escuchar porque siempre que se llega al poder también los discutía mucho mucho ayer los partidos políticos una vez llegan al poder a lo que más le temen es a la democracia y la democracia dentro del partido lo llevó a nunca hacer unas elecciones internas ni nunca variar los puestos que tenían y la democracia también lo llevó a tratar de manejarlo fuera hasta incluso que se suspendieran las elecciones del 2020 esa ha sido la historia del partido de la Liberación Dominicana para mí uno de los partidos más exitosos que ha tenido la República Dominicana en los últimos años el más por haber mantenido el poder en una democracia como lo hizo en estos años y así mismo como digo que es uno de los partidos más exitosos ha sido uno de los más desgraciados gracias a la ambición de quienes fueran sus líderes de la República de la República de la República Gracias por ver el video.